Este es un Volkswagen listo para recorrer diferentes terrenos y hacerte vivir nuevas travesías. Es un Virul Sportline paquete Sound modelo 2018 en color gris platino. Tiene un motor 2.5 litros de 5 cilindros. La transmisión es automática. Sí, se siente tan bien como se ve. Cada detalle tiene el estilo y la calidad de Volkswagen. En su interior está equipado con radio AM FM, vidrios eléctricos, bolsas de aire para tu seguridad, así como frenos automáticos. No te pierdas la oportunidad de manejar tu propio Virul. Te esperamos en Car One Volkswagen Semi Nuevos Gonzalitos. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.